Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo, bebé Bésame 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 Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo, bebé Bebé Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí ¿Quién sabe qué tal es mañana? Yo ya estaré en el león Y dejo de ti Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo Perderte después Perderte después Perderte Perderte después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!